¿Quién llama cuando trato de dejar de ir al lado? Cuando tengo sueños claros que no tengo a quien contar Cuando creo que te ganas o no Y me vuelvo a equivocar Si te deben a algún lado y te trato de esquivar Si al final nos encontramos nada más Si me miras a los ojos como viento en un cristal Si te siento un poco cerca y me rato de estampar Te extraño un poco Espero volver un poco Si toda nuestra situación se deriva el mundo Y me dijera que ya he descubierto Que sin ti no vuelvo más Si me encargan el peso de los viajes Que me dejan sin cesar Te extraño un poco Espero que me moro Y tanto de creer que no estoy Por mi dolor Tendiendo que jamás podemos dar la vida Y volver a buscar Así quiero que creas que te extraño Sólo a nadie O ... No creo que me amas Y yo no puedo escuchar Vale mis manos para filthias Y oigo uno realzar Cuando me suauido a alguien Para poderme contar Todo lo que está pasando Todo lo que va a pasar Si es lo que a mí me quisiera No es que me guía Por libertades Que no quiero aprovechar Cuando pienso en el futuro Cuando pienso en no pensar Como un rato de amor Sin miedo No comprendo que entra en mi voz Pero un poco No sé por nuestra situación Seguir con el sol Me diga que ya te descubierto Y es que sin ti no puedo más Dejaré el beso de los días Seguiré en la alejada de la suave Me extraño un poco, me extraño un poco Vigando de querer que no estoy volviendo a loco No tengo que jamás poder mostrar la verdad No tengo que avanzar, no tengo que creer Que el sueño solo a verte un poco ¡Oh, oh, oh!